No me estoy haciendo viejo No me quedo a ver el bis No me fío de los buenos, mucho menos de ti No me quedo con las caras No me pienso despedir Traba las palabras, las guardaba para mí En la alegría del bronce Y en la amargura de la plata Y en el bando de lo bueno Y en la falta de pragmática ¡Dinero por nada! ¡Dinero por nada! Pregunta esa que juegue No lo quise ver venir Y la bata está borracha Y hoy he vuelto a sonreír En la alegría del bronce bronce y en la amargura de la plata y en el bandolero bueno y en la falta de pragmática Dinero por nada Dinero por nada